Bueno, señores, ¿cómo están todos? Gracias. Si está de acuerdo con este comentario, por favor, usted lo comparte. No estoy de acuerdo con esa designación de Milagros Germán. Fue designada por Luisa Binaderno como vocera de la presidencia y como directora de comunicación de esa nueva administración. No porque ella no sea lo suficientemente seria. Se pasa de seria. Precisamente por eso no la quiero en esa posición. Y no porque no cuente con la capacidad. Cuenta con más capacidad, tal vez, de lo que necesita para ocupar ese medio. ¿Qué le quiero decir con eso? Que quizás, quizás esta administración con Milagros Germán gana un buen funcionario. Gana una buena administradora porque uno sabe que esa mujer va a llegar ahí a poner la cosa como es. Ahora, el pueblo podría perder una gran defensora de los derechos del pueblo. Entonces, ahí es donde yo no entro. Yo no sé si ella, porque una cosa hay que la designen, otra cosa hay que ella oficialmente lo acepte. Ella está a tiempo. Creo que le van a dar mucho consejo. Yo en mi caso no lo aceptaría. Yo en su posición, perdón. Porque Milagros Germán es una reserva moral, ¿no? De la comunicación. Una persona que la gente en la área de, como representación de la mujer, la comparan casi con Freddy de Aragoco en cuanto a lo que es la defensa hacia el pueblo. Una mujer que siempre ha estado ahí defendiendo la causa, ¿no? Entonces, nombrada. Primero es que ese nombramiento, es como que cualquiera de nosotros, de lo que estamos haciendo oposición, de lo que estamos al lado de la lucha del pueblo, de repente nos designen en un puesto en el gobierno. ¿Qué ustedes van a pensar? O sea, que todo lo estábamos haciendo por interés. O sea, que creo que un comunicador debe de mantenerse siempre lo más alejado de esas designaciones, de esos puestos, para poder seguir ejerciendo con libertad su papel. Creo que con esa designación, la administración gana una buena funcional, pero se pierde una gran defensora del pueblo. Porque a mí no me cabería en la cabeza, ella siendo vocera, vocera de la presidencia, dirigiendo los medios de comunicación, de que dando un discurso, en uno premio, en una premiación, como lo hacía, en su programa, en contra de lo mal hecho de la administración de Luis Sabinader. Porque la gente de Luis, que los rodea, no son santos. Y van a llegar ahí a meter la pata. Entonces, ¿qué va a hacer, Milagro? Por un lado, va a salir a hacer un discurso en contra de su propio... De su propio... De su propia administración. De su propia gente. En contra de su propio... Si Luis, por ejemplo, hace una mala causa por ahí, que debe ser... Que pueda ser criticada, que pueda ser objetada por lo que tenemos, un mensaje crítico. ¿Qué va a hacer ella? ¿Va a coger cinco minutos de su programa, como lo hace ahora, para hacer una crítica a su propio jefe? O sea, si lo haría, no va a durar dos días en el cargo. Entonces, yo pienso en lo personal que ella, además que no lo necesita. Milagros no lo necesita. Porque esa mujer es millonaria. Y tiene su buen trabajo. Tiene dinero para vivir tranquila ya por el resto de su vida. O sea, ella no necesita ese sueldo. Con lo que ella se gana más de lo que le van a pagar ahí. Estaríamos perdiendo una gran defensora de los derechos del pueblo. Eso es lo que yo creo. Porque no podría ser muy ético de su parte, de que está nombrada y de repente haciéndole la contraparte al gobierno. Ustedes me perdonan. La designación de Doña Milagros, excelente. Fucar, excelente. Un hombre con experiencia que ya ha pasado por la ADP. O sea, con una vasta experiencia y milagros, otra reserva moral, ¿no? De todo. Ahora me han prohibido mucho aquí en Facebook. Ahora no puedo estar hablando tanto así de tanta cosa porque no quieren. Ellos se están cuidando mucho. O sea, eso ha tenido mucho conflicto con empresas y eso que se le han salido por el lenguaje, ¿no? Que se están usando. Entonces ahora me han limitado muchísimo. Ahora no puedo hablar mucho de todo eso. Pero eso es lo que yo pienso. Ustedes lo pueden enriquecer, este comentario, con su opinión. No sé si ustedes dejarían esa pregunta sobre la mesa. Si ustedes están de acuerdo, que ella acepte el cargo o si quieren tenerla como lo que ha venido haciendo hasta ahora, ¿no? Siendo una representación. Porque es que es típico. Hemos visto muchas personas. Lo primero es que ya van a empezar a decir que ella se vendió, que ella estuvo haciendo esto por conseguir ese cargo. Eso es lo primero. Lo segundo es, es lo típico que pasa. Cada vez que agarran para alguien y lo nombran, ya lo callan. Y ahora es donde tenemos que estar más unidos que nunca, lo que estamos desde afuera. Porque el cambio viene, pero primero tenemos que cambiar. O sea, un cambio para cambiar. Se necesita un cambio para cambiar. Gracias, señores, gracias, definitivamente que sí. Por favor, ruédenlo.